Pero bueno, vamos a ver ya con lo que importa, que es la siguiente ronda, que ya estamos a ver en semifinales Y vamos a ver aquí al todopoderosísimo Uner contra el que le cortó la cabeza a Sai Bueno, Sai directamente él contrató la guillotina y metió la cabeza, o sea Tengo que dar la oportunidad a la gente nueva Que realmente, siendo sinceros, les importa más a ellos que a mí este torneo Así que, tampoco me siento mal, ¿sabes? A ver, tú has llegado a Tutopocho y siempre van a hacer una Ah, sí, él ya consiguió lo que quería, que era el ticket a la contender Si, funado Mira, por ejemplo, lo de funado no sé qué significa, porque no creo que tenga un significado, si eran unas palabras estas inventadas No tiene ni significado, ¿eh? Ni idea Lo hiciste a propósito, obvio, por supuesto Bueno, vamos a ver Y los baneos se los han fumado, pero le ha quitado clerical Eh, me cae bien, me cae bien No vamos a tener que comernos una partida de clerical, gracias Ya te digo, si yo pasaba no lo hacía Ay, Dios, qué mano tiene Uner Contra el interior, además Bueno, 1-0 Ay, Dios mío, qué asco Es que Probablemente sí Es que el Kagimetsu no lo va a poder utilizar siquiera Bueno, ese Kagimetsu va a quedar bastante quieto Pues nada, ahí Objetivos para la Rinogaracha Por poder puede jugar hasta la señorita Puede gastar una Puede gastar una, porque el próximo va a jugar el Gett y le va a comer el otro barro Sí Dios, qué desastre No, pero no lo va a hacer para que ni siquiera tenga oportunidad de jugar al Kagimetsu Mira, Aruyasca, Galt Lo más que tenga Galt Acá viene un problema, que es Aruyasca Aruyasca, ser un 6-6 inmuna de hechizos es horrible de matar Sí, porque tienes que gastar varios recursos No hay una sola fuente de daño en el mazo que pueda matarlo Solo Rizol Rizol es lo único que lo puede matar Rizol es el hechizo de 4, por si no saben que en inglés se llama así No sé cómo se llama en español Para acordarme Deberías aprender el malito nombre de las cartas en español No me lo sé yo Es que me suena más fácil decir Rizol en vez de, no sé Cómo se llame Excusas Voluntad Voluntad, ¿no? Sí, voluntad Pues Hablando de voluntad A ver, ya habiéndose gastado dos Ya habiéndose gastado dos cartas Del fuego antiaéreo Por poder, podría estar Yo también Que aquí podría Podría haber jugado a Sí, porque además ¿Qué haces? ¿Levión y Samurai? No, o sea, es un poco resulta esta Porque yo si haría Levión Samurai Porque Roach no puede evolucionar a través del León porque No puedes matarlo con un hechizo antes Yo que sé, no puede ser Roach, Barrage Contando al Tigre Y evolucionando otra cosa No, y que ya ha gastado dos Dos tiros Dos fuegos antiaéreos Pero claro, también También Si no tuviera Resolve en mano Arbyazcara la correcta No hay un resultado visto Sí, bastante Bastante Bueno, a ver qué le toca con esta señorita ¡Mira! Yo creo que roba a Bell Porque yo no robo a Bell Y... Porque tú... Yo perdí Perdí la ronda anterior Por no robar a Bell Sí, claro Solo por eso Por no robar a Bell En Rooney y Portal Bueno Sobre todo robar a Bell En Portal Bueno ¿Ya vamos para la siguiente o no? La Roach más rápida de lo este, tío Tiene Roach del Lobo, digo Sí, a ver Tiene seis manas Y ahora le queda una evolución O sea Puede hacer muchas cosas Sobre todo teniendo ahí A esa... A esa Cristalia Porque si hace así La seis sí queda viva Que tampoco es tan bonita ¿Qué puede hacer? Cristalia Se juega al Reino Karacha Juega el perro con el... Juega el perro con atajo Se cura, recupera una punta de evolución Evoluciona al Reino Karacha Y cede turno Y con esto material Para él 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 A ver Que curva es mejor Sí, pero digo Erin Tiene otro uso Aparte de ese ¿Sabes? De evolucionar Robar una carta Etcétera Sí, que te roba un lado con atajo Que va a ser el perro El problema de esto Es que no mata Al seis sí Bueno Tiene el gigante Tiene el gigante Tampoco es que le preocupe demasiado Oh, le entró a otro Reino Así es el problema Un problema grande De la Levin Sí, como ahora le tira En la de los tigres Sí, sí Porque no es idiota No, no, es que tiene que hacerlo Tiene el perro muy fuerte Mira, mira Instaplay Pim Sí Pim Pim Le quita opciones De pasar por el guardia Eso es un rey interesante Y que tiene tres de culo Ese bicho No, pues Buena mesa Pues Al final Una de las funciones Más importantes Que tiene este imperial Es que es el mazo Con más guardianes De todos Se le ha hecho un poquito bola Por el año Puede aguantar Puede gastar una roche Para atraer al tigre Contrarse cuatro Y eso aguanta Problema Ganar para otro día Ya Porque como le juegue Una en riet O cualquier mierda De esas A ver Puede ser Lionel Le sirve No Con uno de vida más Sí, pero También hay otro problema Que aquí tiene Tres daños más a la mano Puede curarse más Puede hacer eso Y Y tirarse la otra de cura Y recuperar el Evo También No, curarse Nada Y a ver A ver con los perros A ver qué pasa No, no tiene que jugar perro O al lobo O sea Tiene que tirarse doble Regial y pasar Creo yo Es letal en mesa Todo esto Por parte de Easy 8, 8, 16 19 Pero claro No tiene 20 vidas Así que tiene que traer Si o si uno Traer a los más grandes De todos Supongo Traer con el Lionel Puede matar otro Ah, va a ser Lionel Pero claro Que igual Tiene que matar el guardia Entonces, ¿para qué? Ya, y Amelia Amelia tiene 6 de culo Ese es el problema No la puede matar Como nada Buah Buah Aquí no tiene otro guardia ¿Tiene otro guardia o no? No Puedes clonarte el guardia, eh Es que yo Yo creo que tendría que clonar el guardia Sí o sí Y saca el Samurai Samurai y clonar el guardia En 3 cartas es complicado Pero Igual lo haces Sí Es asegurar la win Es la mejor jugada Y tú ya tienes toda la victoria A tu bando Ajá Espero que sepa Que se puede copiar el tigre Como tiene una target Y todo eso A lo mejor se le pasa Hombre No todos cometen Ese error Yo había uno que sí Por eso Pues Por ahí no pasa No No puede pasar Y esto es como se pierde Con las megamanos Es que este es el problema El problema de De Forestal Cuando le quitas las áreas Para limpiar con áreas Se encuentra con dos guardianes Y ya tiene problemas Ese es Más de estos que son Intergeteantes Exacto Yo he perdido una partida Con una mano mejor Que esa Ni gastando al Roach O sea No Corriendo Carachan Mataría Otro tigre Y ya está De hecho No sé si recuerdan Que Defendimos bastante La La chica de las Levion Que Baja los tigres Cuando salió Y ahora mismo Se está usando mucho Por 3 Para mí Para mí son por 3 obligatorios Hombre Es que es brutal Tú piensa que Por coste 6 Te estás metiendo Dos bichos 3-2 Con guardia Intergeteables Y un 2-2 Que si evoluciona Te mete otro más O sea Yo hice la comparación Con Dead Breath No sé cómo se llamará En español Aliento de la muerte La que sale en anime Que baja 3 zombies Y le pone guardia Ah sí Vale Que básicamente eso Pero que esta es Incluso más barata Esta es más barata Porque la otra Gasta sombras Como coste Darnos en mala Sigue siendo Una ebosa Cabe un tigre Es que tú piensas Que la carta esa Que dices La de Nigromante Tiene el requisito De gastar sombras Para que los zombies No sean Zombies de mierda O sea Y no son intergeteables Y esa carta esa Era buena O sea Esto me parece Incluso un grave Porque tiene Versatilidad Porque se puede jugar Por 2 No Y que tienen 3 de ataque Y 2 de defensa Es que tú piensas Que al tener 3 de ataque Y 2 de defensa Entonces dices Ya Pero es que los guardianes Deben tener más culo Pero es que estos guardianes No se tienen que preocupar De que les hagan target Entonces pueden permitirse Tener la fuerza En el ataque No La mano es ¡Ay Dios! Sí A ver El colega está En estos torneos Por algo Pero Isshik Tiene también Una mano muy buena Perspicacia Más el libro ¡Uf! Tiene una mano mejor ¡Oh! Vale Ya tiene a Runie En el turno 1 Muy bien En Tanuki Bueno Ya tiene el fuego antiaéreo 2 Rhinocarachas 2 Runie ¡Ostras! Seguro no es lo que quería ahora Posiblemente pase Hombre Se puede jugar el libro A ver Si juega el libro Puedes jugar Pero Si juega el libro Puedes jugar luego El 1 o 2 Es que yo jugaría el libro Para poder jugar El brujo Yo hubiera jugado el libro En 3 O sea no necesitas velocidad Necesitas consistencia De hecho ahora Hace el libro igual Sí porque robo Sí ahora tiene doble robo Para haberlo jugado Un turno impar Doble Solidarity Bueno no está mal Ya no tiene ni que jugar Runie Va a ser doble Solidarity Seguro Sí Sí Se queda demasiado bien Y más aún cuando ahora viene El turno de evolución del rival Que no está jugando Ninguna Rhinocaracha Si se roba No No se rune acá nunca No Lo que no puedes permitir Es espantoso Para rune Así que Sí porque Todos los fuegos antiaéreos Dejan de tener importancia Y no hay tradeo posible Ahora pues tiene que tirar el elfo O sea si va a poder usar el fuego Eventualmente Porque rune La tiene que jugar Sí pero piensa todo el tiempo Que se ha evitado usarlo O el caos mismo El caos va a caer el turno Sí Pero las runes Esas ya están bastante cargadas Con la tontería Por lo menos 3 Más runes Ah mira Me regalan o algo Las tres del mazo Decíamos de las runes Gracias de donde Ya le pido un poco que le sobra Mira Está con asco la vida Genial Esto es Evo Clash O Clash Es que no sé cómo van las runes Pero porque Yo primero haría Evo Yo primero haría Evo Yo primero haría Evo Más que Clash No haría Clash en Brace Yo Haría Clash en la rune Y le tiraré en Brace Y todo Y haría casa antes Para robarlo Sí Es que no te importa No quiero dañármelo Y que eso Le iba a intentar meterlo En el año Porque si no No te lo puede matar Sabes que gasté un Lionel Y si le gasté un Lionel Ok Puede que juegue otro brujo Y tiene 8 cartas Y otra Kwon Tiene todo ya Tiene las 3 Robies Y las 3 Kwon Como decía Hubiera jugado antes El Kaos Estaba más barato Ese que tiene por 1 Luego jugaba por 2 Y después jugaba el Hechizo Para hacer gustar Lo que entraba Ahora el único problema Que tiene es que Tiene la mano llena Y que su rival es OTK Se la puede bajar Se la puede bajar Así te puede romper las guardias Necesitas la tía Que convierte a los psiquiamis En guardias Una perspicacia rota ¿La lleva? Casi nadie la lleva A mí A mí Los que jugaron Este mazo la llevaban No me he fijado Si está la llevaba ¿Colidarity lo robó? ¿En serio? Yo he hecho solidarity De Tetrae A robar dos con el Kaos ¿Qué me estándes? He escuchado eso mucho Esta canción ¿Qué me estándes? ¿Qué me estándes? ¿Qué me estándes? El pobre me estándes Bueno Eh Un misil Le viene muy bien El misil este No me acuerdo quién Puso El primer día ¿No? Que salió Rooney Dijo Estoy Estoy harto De escuchar a Rooney Y yo decía Nada Sobre todo Cuando vas a matar ¿Qué haces? ¿Qué me estándes? ¿Qué me estándes? ¿Qué me estándes? Todo seguido Así que lo que Anna podría hacer aquí Es simplemente Botlock Y Ashik Toca broma con la mesa Sí, bastante mal esto La verdad La mesa es muy fuerte Pero Solucionable Gracias a Erin Erin puede hacer Evo Hacer Leonel Y se queda solamente con los bichos de uno Nice Y tiene dos rinocarachas Que no están precisamente poco cargadas por ahora No, 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 no No, no No, no No, no No Va a ser en Warroad Si es posible No te veo mal Porque sea hasta esas 17 de vida Eso es mucho parar Que no te baja más de 10 En un turno Seguramente Ya tiene cargada Ya tiene cargada Más de 10 Ahora con Rooney Más de 12 Con él Ya va la quinta Le falta un bounce También otra cosa Que fíjate Si solo tiene a esa A esa Erin en la mesa No tiene capacidad De abrirse hueco Si, si O sea No matar esa mesa Podría ser hasta beneficioso Yo gastaría un Leonel ahí Uno solo El segundo Para matar el War de De Kun Llegado del caso Quizá el Primal Giant Podría ser mejor Pero Si 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 No hay mucho espacio Para trabajar con Es que está un problema Porque no puede limpiar Esa mesa Para meter cosas De verdad Bueno yo creo que haría Doble Misil De estos Si Doble misil Porque te pesan Te pesan Sobre todo contra este mazo Y Si Si Y Y ¿Dónde está? A un Monza Regan La partida Si Es que dos reno carachas En duales Y Rooney activa No Y Rooney activa no Kwon 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 Necesitas a Kwon Si Si Porque si no es que está Kwon Al menos rezar de que el rival Con esa Aerin Lo hubiera jugado así A propósito Porque necesitaba El Robárselo Hablando del bounce O sea Ya está Bueno pues si Si Ya está Eso devuelve todo Muy bien 1-1 Y ya está Como ha robado Con Roach el chico A ver que se las ha robado De una forma muy estúpida La de la partida Y una Kokoro ahí Es que lo de las reno carachas Es una carta que Yo ya odiaba La reno caracha antigua Para que me saquen Esta reno caracha Que es incluso más fácil De jugar Pero con mucha diferencia Es más fácil de jugar Pues ya se va Hemos tenido reno carachas Por tiempo Vale Y que se vaya Y que no ponga huevos Para mí Parecido Fasher Sí Lo mismo que pasó Con Lisa Que fue como ¡Ah! Sale Lisa ¡Ah! Ya se va Pero porque ¿Cuánto tiempo llevamos jugando A esa doble? Yo llevo jugando Desde Darnes de Wolverine O sea Tres años Por ahí Pasa el tiempo Muy rápido No, no, no No, no Cumplo cuatro años Yo como Nipper Algo menos que Nipper Yo tres más Tres menos Tú creo que te libraste Wonderland De pesadillas No, yo entré Con Wonderland Acaba a casa O sea Te quitaste El terror De Wonderland Sí Cuando me fijaron Wonderland Es cuando empecé yo Vale Uner al menos Lo de los vínculos Parece que lo va a llevar bien Esta partida ¿Entiendes? Hay cuatro bichos Ya asegurados Puede quedarse dos De esos No es tan bueno Porque La Rune Tiene el área de uno Que te humilla Básicamente Uff Pues La mano No está viendo Nada bien para Uner Ahora mismo Pero bueno Ahora Tiene para el siguiente turno Que esos bichos Van a morir A ver A ver Mi sí sería genial En esta mano Pero nada Ya pero Eso ya es mucho pedir Nada Supongo que Vengas el game Sí ¿Para qué vas a pegar Otra cosa? Supongo que haces Chaos acá Porque total Es una mierda A tu mano Sí O sea Jugarlo por tres O jugarlo por cuatro El que acabaste de robar Es casi lo mismo Y quieres que no Estás robando cartas Que pueden ser Tiros O cartas de perficacia Y para los tres Para los tres tíos Que tienes ahí Pues te viene muy bien Que bajen su coste Sí Yo creo que sí Que tienen que jugar Chaos Yo creo que es mejor Chaos Porque es eso Porque si robas hechizos Que ahora si no robas Un hechizo El Chaos Lo va a tener que jugar Por tres Que es una mierda Y no matas a el Gelt Eso es Ok Tengo que robarte Un ping Si robas un ping Está bien Hasta que tenés que robarte Uno Y ya gastaste uno Así que Es muy probable A ver si tiene suerte Así que hay más Y hay estas clases Oh sí Sí, sí Le ha salido correcto Además puede Puede matar a su propio Shikigami Para poder hacer Otra carga mágica Y eso le va a facilitar A bastante Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo De hecho Es decir A ver Él puede Él puede Prácticamente Lo va a hacer Y evitas K de Mitsu Con eso también Evitas K de Mitsu Sí Y tienes un K por cero Ven, sale, ven Sí, pero K por cero Es mejor para el turno que viene Tienes otro punto de evolución ahí esperando Y tienes a dos Q en la mano Y mira La primera rune Bueno, rune ¿Cómo puede caer el turno siguiente? ¿Cómo? ¿Puede llegar a caer? ¿Si robo un hechizo de uno? Sí A ver Tiene muchas posibilidades Si robo un hechizo de uno Sí, ¿no? Bueno, a ver Que Bueno, si uno es Clash Es posible ¿Si robo? Oh Ese tigre Ese tigre que ha puesto ahí Es en detrimento suyo Ese tigre que ha puesto Está muy bien Porque la mesa es espectacular Pero le facilita las cosas ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ha entrado? No creo que caiga la Pues si juega K de Mitsu Sí, sí A ver Con K de Mitsu Puede jugar los otros De los Shikigami Puede limpiar todo Por eso Lo primero que tiene que hacer es Kaos Después vemos Sí Primero Kaos para robo Primero Kaos para robo Bueno Si usa Kyoka Es estrictamente Porque va a usar A los tres del otro Es la única explicación Que se me ocurre Yo no creo que use los tres tampoco Vale Primero Eso también sirve Oh Y bastante además Perspicacia primero Y otro Kyok Espectacular Espectacular No, porque le cuesta Tiene dos veces Podría haber bajado Kuon con eso Pero claro Con poco Con poco espacio No se habla En realidad solo perdía Solo perdía el 1-3 Yo hubiera jugado Kuon Muy fuerte Esto tampoco No, no Esta jugada está muy bien Pienso que estos bichos Custan cero Mata ese Y Ruini hasta activan Y de cerca No Ha hecho muchas cargas Ha hecho muchas cargas De 7 No de 10 O ni eso De 4 No, no está ni de eso No está ni de 7 No, no le ha curado Un poco exagerado Meh Meh Lo he hecho para que tenga un turno Que tenga que responder Si o si al rival Pero no me gusta Podría haber sido más eficiente Eso sí Si sobrevive este turno A partir de ahora Va a ser imposible Pasar 3 de él O sea Pero gastar esa Ruini Así tan rápido No me convence Yo creo que le tendría Que haber tirado Wands O sea La cosa era hacer Caos Un hechizo de uno Que te entre Eleva el caos Suicidaba Hace el caos Jugaba Hace el de los Shigigami Suicidaba Hace el otro Suicidaba Jugaba Es que el caos Es una carta Bastante inútil Y también te permitiría Tener a esa Kioca Para más adelante Para cuando Se active el nexo Porque no la vas a utilizar Por evolución Si hubieras evolucionado al caos La gran razón De que no se usa Entre Kioca Es que queda clavo después Claro Bueno Ahí tenemos a Que acabo de ver Que tiene el nombre Totalmente cambiado En inglés ¿Cómo no? El que le dice Cómo se le canta La gana Ni pertrelea Le llama como quiera Diría que dice No, aquí le cambian Muchos nombres No, no Yo lo pronuncio mal El nombre Ellos se inventan Los nombres Hay muchas No está muy bien 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 Bueno Esto es Traer los tres Sí Aquí Lo bueno es que Ese 4-4 Está muerto ¿Necesitas Para el usted Más? Sí No Sí Sí Así tiene Dos Dos Kwon Si quiere Es una exageración Pero Por poder Puede Pero Eso Y Kwon Si es que Tampoco No, de hecho Está mal Porque Claro El ping Ahora no puede suicidarse Uno No, ahora suicida Al brujo del caos Y La Kwon Más grande 5-3 En el 1 Sí Y que Es Es gordo O sea Esos 5-3 Con asaltos Es que para mí Tenía que haber Hecho el ping En el Arbiazca Si lo quería hacer Para suicidar El otro 1-1 Y sacar El Shikigami Pierde un daño Así Hermano Eres una mierda Bastante grande Sí, ahora Tienes que tirar Dos veces el hechizo Para poder sobrevivir El tema es ¿Dónde lo tiras? Ah, bueno Sería Sobre el Shikigami El 4-5 Sobre Kwon Y el Samurai Matar al 5-3 Ya pierde Para mí Muy fuerte Sí Yo no creo Que pueda sobrevivir Con este puede Con el siguiente no Y con el siguiente menos Sí, sí El Shikigami Este Como lo dejes Te carga Todo un instante Y ni siquiera puede jugar Al Vichetron Ahí está A ver, bueno Sí puede con los Kwon Pero claro Que se va a morir En el intento Uf, el problema Qué bueno Qué bueno eso Que le ha entrado Lo que pasa es Es suicidarlos A 1-1 O jugar Kwon De hecho Podría suicidarlos En el otro 1-1 Para suicidar a otro Y jugar a Runy Que está cargada Es que el Samurai Es una carta Que estáis viendo De beneficia un montón Porque puede suicidar Cosas así Que se vuela A la mesa del rival Si Runy Está cargada Debería estar cargada Sí, debería Esto es un no Esto es un no Muy gordo No, pero esto Esto ya está ganado Es que ya Ya da igual Ah, que se mueve con el ping Bueno, está bien Es que no puede con esto Es verdad Que era turno a par Pues Puede con Henrietta Henrietta Tiene evoluciones suficientes Hechas Para curar Para los PP Sí, ¿no? No, para los PP Sí, pero Curar no ¿Verdad? No, curarse no Vale, con esto Tiene que matar Al Shikigami O a Kwon Y a ver con Henrietta Vale, le devuelve el maná Y con esto Mata al Shikigami Más gordo Y al otro Más gordo Y Es iniquil ¿Verdad? Sí, está muertísimo Porque le pega Triss Y pega En la chica Esta GG Y otra más Que ha entrado ahí Juego en directamente Es letal Claro Juego en directamente Sí Con Kwon Y otra La chica Y a mí que saca Tirar Una pena por una La verdad Bueno, al menos Puedes decir que Perdiste contra Una finalista Claro Ahí, ahí Orgulloso hasta el final De hecho Fuera de broma No me convenía ganar Pensando en contender Porque si ganaba Entraba a Betu Oh Y no quiero a Betu Es otro problema Pero ¿Por qué tanto odio? Porque es un problema Porque juega bien Ha ha ha